Este miércoles se cumplió el plazo para que los ciudadanos interesados puedan aplicar como consejeros para los procesos electorales federales del 2017-2018 y 2020-2021. La convocatoria se abrió desde el 1 de noviembre y hasta la fecha, el Instituto Nacional Electoral ha recibido 22 solicitudes para ocupar este puesto. Los requisitos para ser consejero distrital es ser mexicano por nacimiento, no haber adquirido otra nacionalidad, estar inscrito en el registro federal de electores, contar con su credencial para votar con fotografía, no haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación y gozar de buena reputación y no haber sido condenado o condenada por delito alguno. Este 15 de noviembre hasta las 12 de la noche, en las oficinas del Instituto ubicada sobre la avenida Ejército Mexicano, se estarán recibiendo las últimas solicitudes. En lo referente a las acreditaciones como observador electoral, se recibirán hasta el 31 de mayo del 2018, tanto en el Consejo Local como en los consejos distritales. Y miren, hoy es su último día para recibir estos expedientes y aquellos interesados en inscribirse como ciudadanos, como consejeros distritales, pueden llamar al 916-5367 para que se les diga los requisitos que requieren la documentación para que se inscriban. Con imágenes y edición de Ana Valdés, reportó para TVP, Eduardo Sainz.